Música Hola, hola, ¿cómo están mis amigos, mis amigas de Rincones de la Piedad? El día de hoy les queremos presentar a nuestro patrocinador oficial de la página de Facebook. No habíamos tenido oportunidad de presentarlo acá en la comunidad de YouTube, pero el día de hoy los invito a que conozcan el restaurante La Tapatía. Acompáñenme. Miren, pues ya estamos aquí con los adornos patrios, de hecho, porque es septiembre y ya estamos todos listos para recibir las fiestas. De hecho, acá está Zimba ya. ¿Cómo estás, Zimba? Hola, amigos, muy bien. Ya estamos listos para el mes patrio y el mes de la tragadera y por eso estamos aquí en el restaurante La Tapatía. Ya tenemos una gran variedad de platillos que seguramente a ustedes también les van a gustar ahí en casita. Así es, pues yo me pedí unas flautas, la verdad. Y unos sopes que están por aquel lado. Zimba se me pidió unos patéis y un platillo La Tapatía. Ya nada más. Este tiene pollo frito, tiene una flauta, tiene un taco, una enchilada y un sopeo secreto. Otro es el platillo más mexicano de aquí del restaurante La Tapatía. Por si usted quiere probar un poquito de todo, este se lo puede pedir. Miren aquí, así me hace que iba hasta su pichelada. Claro. No, por si no, luego, luego, no puede faltar. Vean, amigos. Si ustedes están buscando una opción interesante para venir a comer auténtica comida, Tapatía, pues este es el lugar. El restaurante La Tapatía, ubicado en la Avenida Michoacán, número... ¿Qué número es, Zimba? ¿Qué número es aquí? 3.85, ¿va? Estamos ubicados en la Avenida Michoacán, justo donde está el Puente de Cuota. Como si usted fuera Ciudad del Sol, encuentra usted este lugar como a unos 300 metros después del Puente de Cuota. Así que está facilito de llegar. También tienen servicio a domicilio. Los teléfonos son 352-688-1028 y 352-688-1031. Bueno, pues acompáñenme, mis amigos, a comerme esos deliciosos platillos. A ver qué tal están. Escuchare. Ahí nos van diciendo si nos escuchan. Si no, para acercarnos de nuevo. Ahí estamos. Pónganse un poquito más para acá. ¿Listo? Sí. Ahí estamos, ¿no? Sí. Puse un poquito. O te hago más poquito para allá. Ahí estamos. Bueno. A ver, un poquito más. Sí, ¿no? Se ve como... Ahí estamos. Ahí está, sí. Así. Bien. ¿Viste? Esa es la Fuente. Es que guapa andas, niñas. Sí, el día de hoy venimos ya, miren, con el estilazo mexicano. Porque ya es septiembre y uno tiene que andar así todo septiembre. A ver, pues yo voy a probar el platillo tapatía, que tiene un poquito de todo, mis amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una flautita. Esta es la flautita. Esta es la enchilada. Vamos a ver qué tal está. Dice Miriam, ¿se veis? Escucha muy bien. Saludos. Muy bien. Está muy bien. No sé si la vamos a seguir. Vamos a ver. La enchilada está bien buena. Las flautas recomendadas son de pollo y están bien doraditas, bien ricas. Eliana dice, provecho, saludos desde Ineo, California. Saludos. No, está muy bueno. Y la verdad es que hoy tienen mucha gente. Llegamos y no había mesa. Nos tuvimos que esperar un ratito porque no había manera de sentarse. Sí, había muchas familias y viene en grupo. Entonces llena el restaurante. Y más el domingo, amigos. Dice Cortés. Lula dice, saludos desde la de Puente. Buenos días. Buenos días. Aprovecho, se ve muy rica la comida. Está muy rica, amigo. Luisa Meluna, saludos, rincones de la Piedad. Buen provecho. Saludos, amigo. Luisa Mara dice, échale agua. Saludos. Antonio Rodríguez dice, saludos desde Mieresora. ¿Rijos? La enchilada está muy buena. ¿Verdad? Con su agüita fresca. Agüita fresca, miren. Bueno, Aximba se pidió mi enchilada. Yo me pedí una agüita fresca como niño bueno. Y Aximba luego, luego dijo. Ya quiso, ya sé, ya sé. Para iniciar bien el domingo, amigos, para la cruda. Si ustedes están cruditas o quieren despertar chido, pues también con una micheladita pueden hacerlo. Raimundo dice, provecho. Saludos desde Puente Adolfo López Mateos, Baja California Sur. Saludos. Luisa León dice, buenos días. Saludos desde California. El calor está muy fuerte aquí. Sí, la neta sí, ¿no? En California también está fuerte. Sí, casi ni llueve allá. Sí. Oralia López, saludos desde Coyers, Georgia. Luisa Meluna, saludos para mi familia, Luna García. Y Ortiz Luna. Pues yo ya terminé las flautas. Las flautas. Estamos con el que sigue, que son los sopes. Ahora sí dije, le vamos a sentir sabroso porque hace hambre. Amanecimos con mucha hambre en este domingo. No es con hambre, ayer ni cenamos. No cenamos para este momento. Carmen dice, manden estrellas. ¿Sí salió o no? Mandé estrellas, ¿sí salió o no? Es Carmen. No, no, no se ha parecido aquí también. A lo mejor las acabas de comprar. Y ahora sí las puedes enviar. Porque primero tienes que hacer la compra. Y después ya puedes enviar las estrellas que gustes. A lo mejor ahí las tienes todavía y no las has enviado. Ahí te debe de aparecer en tu... Pícale otra vez en las estrellas. Y ahí te debe de aparecer. Ahí está, mira. Ahí nos envió 200. Ah, no. Otra persona. Mini. Mini Ramírez, gracias por tus 200 estrellas. Gracias. Dice Becky vacuando el anillo. Ya me lo dio desde hace mucho... Simbólicamente. ¿Quieren boda? A ver, hermanos. ¿Quieren boda, fiesta? ¿Quieren ser padrinos o qué? Pues igual patrocínenla. Igual lo pensamos. Dice saludos desde New York, ¿tú crees? NC. NC, North Carolina. North Carolina. Becky dice buen provecho. Muchas gracias. Fabián de Tacoya dice saludos desde California. Ah, sí. North Carolina dice voy a checar. Ok, está bien. Carmen Cicero dice saludos y provecho. Muchas gracias. Y Juan Hernández dice saludos desde Phoenix, Arizona. Están enfermos. Pobre provecho. Bien enfermos. Mira la enfermedad. Enfermísimo. Aquí está el cefesito. ¿Qué tal está? Está excelente. El de raja está muy rico. Tiene un sabor dulcecito. Muy sabroso. Es que aparte se lo sirven diferente. Unos de raja, otro me parece que es de carne de... ¿Qué es de lomo? ¿Qué es de cecilla? Ese guisado, ¿no? Ajá. Ese es picadillo. Picadillo. ¿Qué es de YouTube? A Simba no se acuerda del canal de YouTube. Le vale. Se me va, güey. Le vale, le vale. Se me va. Puro Facebook nomás. Puro Facebook, gaga. No, es cierto, amigo. Es no es cierto. Acá andamos en YouTube también. Y pues andamos acá degustando unos sopecitos. El platillo de tapatillas. Está bien bueno, la neta, ¿eh? Muy rico. Y estamos el día de hoy amenizados por... ¿Cómo se llama el grupo esto? Grupo Filadelfia. Puro que se llama el grupo esto. Un grupo Filadelfia, mi querido. Un grupo Filadelfia que cada domingo viene acá a amenizar el restaurante de la tapatilla. Amigos, díganos si nos escuchan con la música. Ya va a acercarnos. Está muy bueno esto, ¿eh? La verdad. Como siempre aquí en el restaurante de la tapatilla, se rifan con la preparación. Siempre hacen cosas muy, muy deliciosas. Antojitos mexicanos típicos en este mes de septiembre, en este mes patrio. Qué mejor que venir a festejar aquí en el restaurante de la tapatilla. Si usted pues va a tener visitas o va a venir de visita, le recomiendo este lugar porque es para toda la familia. Muy familiar y además con muy buenos precios, amigos. La verdad. Un plato, creo que como este de la tapatilla te sale como en... 160, algo así, más o menos. Pero igual, si ingresan a su página, ahí tienen el menú y tienen precios y todo, para que lo chequen ustedes. Saludos para toda la bandita de California, porque son muchísimos. Bastantes. Los californianos que nos ven. Arizona, también. Y por supuesto, Illinois, que son los tres estados que más nos ven allá en la Unión Americana. Rubén Ortiz, ¿cómo están, amigos? Muy bien. Pues mira, felices aquí. Con la pancita llena. Y el corazón contento. El corazón contento. Y mucho trabajo el día de hoy. A ver, mucho trabajo, amigos. Mucho, mucho que transmitir el día de hoy, porque hoy es 4 de septiembre y empiezan las festividades concernientes al mes Patrio en la Piedad. Así que hoy va a haber un evento de fitness, me parece, en el centro. Y va a haber banda de viento en la Escuela de Artes. Entonces, pues va a estar interesante el día. En la noche va a haber mariachi. ¿Y qué más va a haber? Por hoy nada más. ¿Va? Es todo por hoy. Ah, la presentación de las señoritas. Bueno, la presentación de las fiestas patrias, pues. La señorita fiestas patrias. Van a poner a las candidatas. A las candidatas. Y van a poner ahí sus fotos. Ya ven que las ponen ahí en el portal de las flores. Ahí van a poner todas las fotos. A ver, ¿quién es la más sabrosa del pueblo? Ah, ¿quién es la más chida del pueblo? Dice Ophelia Mechaca, bonita blusa, amiga. Gracias. Marita Foya, saludos, amigos, desde California. Saludos. Nosotros ya prácticamente terminamos. Yo aquí nomás le ando picando aquí al hot cake porque se me antojó algo dulcecito. Ya estuvo. Ya estuvo, amigos. Ya acabamos. Guadalupe León dice saludos desde Ohio. Aprovechón. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Pues déjenme les doy una huequita ya para enseñarles. Sí, pues nos despedimos. Vamos despediéndonos ya del YouTube también. Ah, sí, cierto, amigos. Amigos del YouTube, gracias por habernos acompañado. Esto es restaurante La Tapatía. No habíamos tenido oportunidad de subirlo al canal de YouTube, pero hoy lo estamos haciendo porque merece la pena, porque usted tiene que conocer este lugar, el restaurante La Tapatía. Es el patrocinador oficial de la página Rampones de La Pida. Así que vale la pena que usted venga y pruebe estas delicias de platillos tapatillos. Sí, sí, sí. Pues bueno, amigos, muchas gracias. Bye. Bye, bye. La Pida La Pida Gracias por ver el video